El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha dado cuenta a la Comisión de Seguimiento de la COVID-19 de las últimas medidas municipales tomadas desde el consistorio. La reunión celebrada telemáticamente se iniciaba con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de esta pandemia y el alcalde destacaba el consenso de los grupos a los que ha agradecido su actitud constructiva. En primer lugar, se ha hecho un balance de las actuaciones en servicios sociales, donde destaca el incremento de las ayudas a las familias. Además, se ha hecho un seguimiento en la residencia de mayores del Casco, ya que por parte del Gobierno de España se ha previsto que se puedan sumar posibles nuevos residentes. En San Roque hay ahora mismo alguna vacante. Otro aspecto analizado ha sido el servicio de ayuda a domicilio, donde poco a poco se ha ido recuperando prácticamente toda la actividad previa a la pandemia. También se hizo un balance del programa de garantía alimentaria, que ha recibido la última semana una aportación por parte de nuevas empresas, que en los próximos días se anunciarán. En lo referente a la Delegación de Seguridad Ciudadana, indicó el alcalde que hay previsión de que todos los miembros de esta delegación se sometan al test del coronavirus por parte de la Junta de Andalucía y que la próxima semana comenzarán todos estos efectivos a realizarse estos test. También se abordó las cuestiones relacionadas con los mercadillos, para los que se están tomando todas las medidas para poder reanudar la actividad del mercadillo, en este caso con un tercio de la capacidad de la población, prevista para que se pueda iniciar el próximo lunes. Una cuarta cuestión que se ha valorado son todas las medidas que están alcanzando para poner en funcionamiento la temporada de playas. Nuevo encuentro de la Comisión de Seguimiento Municipal sobre el COVID-19, en la que hemos dado cuenta de las nuevas medidas que el Gobierno Municipal está tomando en estos últimos 15 días. Un nuevo balance de las actuaciones en servicios sociales, donde destaca el incremento de las ayudas a las familias, donde ya hay 697 familias que han sido beneficiarias de este programa de ayudas económicas familiares, que vienen a facilitar la alimentación y los suministros básicos a familias que desgraciadamente se han visto afectadas por el COVID-19, más otras familias vulnerables del municipio de San Roque. Todas las medidas que estamos alcanzando para poner en funcionamiento la temporada de playas. Una temporada de playas que, como siempre contará con los servicios de salvamiento y socorrismo, con los servicios de limpieza viaria y limpieza de playas, y también con las medidas de seguridad ciudadana. Y a la que se va a sumar, en este caso ahora con el COVID-19, con la nueva situación, 3 nuevos servicios. En este caso, un plan de contingencia sobre el COVID-19, un plan de megafonía en todas las playas de San Roque, en las 10 playas dentro de los 15 kilómetros del litoral, y también un plan, en este caso, para conocer el estado de ocupación de nuestras playas y de las zonas de aparcamiento limítrofe, para que cada vecino pueda tener un conocimiento en tiempo real para decidir a qué playa puede acudir. Y también, sobre los tres primeros servicios, en este caso, salvamiento, policía local y limpieza, que se van a ver obligados a prácticamente doblar el refuerzo que es necesario para mantener nuestras playas con las mayores garantías, tanto en el servicio de policía local, de seguridad ciudadana, como en el servicio de limpieza viaria y, sobre todo, limpieza de los elementos de mobiliario urbano que se puedan poner a disposición de los distintos vecinos en nuestras playas, en nuestros 15 kilómetros del litoral. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.